...con su merecida nominación. Reciba de quienes firmamos esta carta nuestra sólida e inclaudicable voluntad de apoyarla y defenderla con nuestras palabras y acciones contra cualquier actitud lesiva a su persona y a su dignidad. Estamos de su lado con todo. Bajo el actual gobierno, usted no ha cesado en su labor, ni ha cedido al acoso, la intimidación, los intentos de desprestigio y a las ofensas odios. Nadie como usted ha sabido estar al lado del pueblo de Nicaragua. Ese pueblo cuyo nombre y poder hoy se invoca contra el pueblo mismo que usted dijo que se presentaron. Bueno, por eso todos los que hemos sido defendidos por usted y por el CENIR. Tenemos una inmensa gratitud que no hayamos comodernos. Yo, las mujeres y otras que integran el Consejo Nacional en defensa de nuestra tierra, Lago y Soberanía, le prepararon una carta. Usted sabe que por las distancias no pueden estar el día de hoy aquí, pero me pidieron que por favor la leera y voy a cumplir con ese compromiso. El 15 de marzo de 2017, doctora Vilma Núñez, pueblo de Nicaragua. Reunidos en el Jícaro, departamento de Río San Juan, las personas que integramos el Consejo Nacional en defensa de nuestra tierra, Lago y Soberanía, queremos expresar nuestro firme respaldo y apoyo a la doctora Vilma Núñez, valiente defensora de los derechos humanos, permanentemente acosada por el gobierno actual.